Sí, le dijeron, sí, sí. Y bueno, y con respecto a lo de la otra vez, nada, yo no, no... Cuando lo vi, primero quizás no fui como tan consciente de lo que estaba viendo, y después al empezar a recibir mensajes con todo esto que hablábamos antes de que empiece el programa de las redes sociales y todo, la verdad es que me empecé a sentir un poco dolida porque empecé a recibir mucha agresión y cosas feas que a cualquier persona le pueden afectar. Y nada, y tengo 18 años y tengo las mismas inseguridades que tiene cualquier otra chica de 18 años. Y al ver que se terminaron como riendo de mí, me sentí como muy lastimada y expuesta y no sabía como bien qué hacer con toda esa situación. Y encima salí ahí a Showmatch ni sabiendo que me iban a preguntar, no sabía como la seriedad que había tomado el asunto. Pero vos haces unas previas fantásticas, que no todos los participantes la hacen. Es difícil eso. Es difícil esa previa. Tal vez es lo más difícil. Es ingenioso, gracioso, inteligente. Y responderle al conductor, a Marcelo Hugo. Y aparte ahí estás justo antes de bailar. Y yo que no soy bailarina, nada. Qué bien, claro. Tienes que rememorizar toda la coreografía. Yo en ese momento estoy con todo en mi cabeza y soy una persona que me gusta estar en todo. Estoy como tratando de estar siempre atenta. Pensando la coreografía sobre todo. Entonces estoy ahí. Mientras que estoy hablando con él y trato de mirar y ves que todos hacen caras y el jurado que va y hace caras y vos querés como prestar atención a toda esa situación, más hablar y aclarar lo que te pasa, más yo que soy como así demasiado sincera y a veces se me nota todo un montón. Salí enojada con la situación y se me vio enojada como estaba. Pero bueno, nada. Un poco que después pasó el tiempo y las cosas, viste, que pasan y todo se diluye un poco y ya todo se calmó un poco más. Tu papá dijo que yo debía haber intervenido. Yo cambié el tema. Igual no sé si mi papá dijo eso. Viste que uno dice, tomo agua y dicen, toma agua y se derrite por él. Es como todo... El internet lo leí en la computadora. Pero yo cambié el tema enseguida. Yo sí, yo vi igual que cambiaste el tema porque se generó una situación que no está bueno porque nada, porque es feo. Hay como inseguridad. No sé, cuando se meten quizás con algo de uno tan profundo, no sé, uno se siente como, esto es necesario decirlo. Es horrible. Es un asunto espantoso. Es triste, es feo. No está bueno. No está bueno. Fue un exabrupto. Fue un exabrupto, totalmente. Ya está.